Amigos de FitFat Ecuador, el día de hoy tenemos un nuevo video. Hoy les vamos a presentar a la mujer más rápida del Ecuador, Ángela Tenor. ¿Alguna vez te has preguntado qué se necesita para ser una persona súper veloz? Dejemos que los expertos nos lo cuenten. El día de hoy contamos con Ángela Tenorio, deportista élite y velocista del Ecuador. Jofre López, experto en preparación física de la Escuela Politécnica Nacional. Cuéntanos un poquito, porque la mayoría de gente piensa que el atletismo solo es correr. ¿Cómo le ves al atletismo en general? ¿Cuáles son sus invariantes? Estoy bien, sí, sí es verdad. Hay gente que piensa que el atletismo solo es correr. Creo que están equivocados, porque el atletismo no es solo correr. Esto requiere de una larga, larga preparación. Por ejemplo, cada cuatro años tenemos los Juegos Olímpicos y nos preparamos cuatro años para correr 10 segundos. Las cualidades fundamentales. Son tres las fundamentales y básicas en este deporte. Fuerza, resistencia y velocidad. Lógicamente, combinadas dan un mejor deportista. Y al menos, cuando ya se tiene unos genes preparados para tal o cual cosa, se lo escoge. Por eso hay los talentos. Yo tengo a mi nutricionista y, bueno, ella siempre me dice que, no me dice, mi dieta, mi plan nutricional es que tengo que comer mucha, mucha proteína. Porque eso es lo que va a absorber mi organismo en el momento que yo termino de hacer mi entrenamiento y todo. Entonces, mucha proteína, carbohidratos. Los vegetales, que eso nunca, nunca los vegetales pueden frutar en mi plato. Y obviamente los carbohidratos. La fruta. Bueno, al momento no estoy tomando jugos, porque tiene mucha azúcar. Entonces, tengo que cuidarme un poco más exactamente en la alimentación y lo que tengo que tomar es agua, 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 agua. Cuando se es velocista, tiene que tener una flexibilidad, una amplitud de movimientos en sus piernas lo mejor que pueda. Entonces, para eso vamos a trabajar ejercicios muy básicos o fundamentales que tiene que, para que mejore su velocidad el deportista. Empezando desde el calentamiento. Yo siempre he soñado con un podio olímpico. Tengo que trabajar mucho, yo lo sé. Es mucho trabajo. Pero bueno, para eso estoy trabajando. Mi sueño es ese. De cualquier color. De cualquier color. De cualquier color. Pero mi sueño es ese. Y mi sueño es el de muchos deportistas. Todos soñamos con los Juegos Olímpicos. Con ser medallistas. Y por eso nos preparamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!